Todos quieren amor y los consejos de Feng Shui pueden ayudarte a atraer el amor y romance a tu vida. Usando esta forma de arte y ciencias antiguas puedes activar fácilmente el sector del amor de tu hogar para atraer y mantenerlo, ya sea que estés actualmente soltero o en una relación. En el Feng Shui, el sector de la suerte del amor cae en la dirección de la brújula suroeste. Ya sea que desees atraer un nuevo amor a tu vida, infundir el romance en tu matrimonio o simplemente desear fortalecer el amor romántico existente en tu vida. Hay todo tipo de símbolos y elementos que puedes utilizar para activar este sector. El sector sudoeste de tu hogar puede caer en cualquier habitación de tu hogar y está bien. Si tu habitación cae en el sector suroeste, esto puede ser beneficioso. Lo primero que debes hacer es activar este sector con el elemento que lo rige. El elemento tierra activa el sector sudoeste. En el Feng Shui, cada dirección de la brújula tiene un elemento de gobierno específico. El elemento para el sector sudoeste es la tierra. Y las tres direcciones de la tierra, suroeste, noreste y centro de la casa, el suroeste es conocido como el símbolo de la gran tierra. Y estas reglas se aplican tanto a los que están actualmente en una relación como a aquellos que buscan amor. Los cristales, el cuarzo rosa y la amatista están asociados con el amor. Muestra que es cristales naturales y cristales para activar energía del sudoeste. El cuarzo rosa tallado en forma de corazón es un símbolo especial que utiliza las energías naturales del cuarzo. Colócalo en un recipiente sobre una mesa de sala o en una mesita de noche. Cerámica de barro. Varias piezas de cerámica de barro son adiciones estéticas a la mayoría de decoraciones caseras. Además de servir como un elemento sutil para activar este sector, las piezas de fabricación local pueden agregar interés y un toque artístico a tu decoración. Mientras que sirve una función de Feng Shui. Elige piezas que se adapten a tu estilo y gusto personal. La cerámica. La exhibición de una colección de cerámica en un librero o en una estantería es una forma sutil de activar la energía del amor. También puedes resaltar piezas que representen el amor, el matrimonio y el romance. Si bien los colores no pueden activar directamente un elemento, ciertamente pueden respaldar y reforzar la energía chi que deseas atraer. Formas de elemento de la tierra. La energía del elemento de la tierra está representada por cuadrados. Ya que el sector suroeste gobierna el amor, el romance y el matrimonio, puedes agregar algunas formas cuadradas a este sector. No te vayas por la borda. El Feng Shui es ante todo mantener equilibrio y armonía. Colores del sudoeste. Los colores que se utilizan en este sector son los marrones, rojos y amarillos. Al utilizar estos sectores de elementos, puedes reforzar la energía de amor propicio en esta área de tu lado. Símbolo del Feng Shui que atrae en suerte del amor. Estos objetos y símbolos se pueden colocar en el sector suroeste y también en el dormitorio principal. Algunos son El cuarzo rosa. Colocar el cuarzo rosa en la mesa de noche, un estante o la mesa de tu habitación, al igual que otros cristales, pueden ser utilizados en el sector suroeste. Se pueden exhibir un par de grullas o pato mandarín de cerámica en un comedor o en mesa de noche. También un par de pinturas enmarcadas de peonías o un par de flores enmarcadas de melocotón. Ambos son símbolo del amor. El símbolo de la doble felicidad usa el carácter chino para la alegría, colocada al lado a lado. Estos se utilizan para adornar los regalos de boda y como motivo de ceremonia de boda. El nudo místico es un símbolo del amor eterno. Está formado por seis nudos de ocho figuras. Las velas rojas se pueden quemar en el sector suroeste, ya que en el ciclo productivo el fuego crea. Para cualquier persona que desee atraer nuevo amor, prueba la suerte animal de la flor de durazno. Esta técnica se mantuvo oculta del mundo hasta hace poco. Se ha convertido en una de las herramientas más populares para atraer amor. Cualquier persona casada no debería emprender esta poderosa técnica, ya que puede llevar a la infidelidad y ruptura. Antes de que puedas comenzar, primero debes conocer tu signo astrológico chino, que se basa en el año en que naciste. Una vez sepas esto, puedes usar la siguiente información. Para los signos del buey, serpiente y gallo, el animal con flor de melocotón es el caballo y su sector es el sur. Para los signos tigre, perro y caballo, su animal con flor de melocotón es el conejo y su sector es el este. Para los signos del dragón, la rata y el mono, su animal con flor de melocotón es el gallo y su sector es el oeste. Y aquellos, con signo, conejo, jabalí y cordero, su animal con flor de melocotón es la rata y su sector es el norte. Probablemente querrás comprar tu animal de la flor de melocotón. Solo asegúrate que la estatuilla del animal esté en perfectas condiciones, sin defectos como rasguños, mellas, grietas o astillas. Si bien muchas personas prefieren tener una estatuilla o estatua, no estás limitado a esto. Si eres un artista, pinta o bosqueja tu animal de botón de melocotón. Asegúrate de que la figura animal o la pintura será algo que te encante. Y colócalo en el sector correspondiente de tu hogar, en un lugar prominente, donde puedas verlo a menudo y admirar su belleza. Hay algunos tabúes cuando se trata de amor y relaciones comprometidas. Mantente alejado de estos. Nunca coloques una fuente de agua exterior a la derecha de la puerta frontal. Especialmente una que está en el suelo. El lado derecho se determina al pararse dentro de la puerta principal y mirar hacia afuera. En el Feng Shui se dice que esta colocación genera una energía desfavorable que conduce a la infidelidad del hombre. El mayor tabú para el amor es un espejo o un televisor que refleje la cama. Algunos practicantes del Feng Shui creen que el alma astral se proyecta durante el sueño. Y si ven su reflejo en el espejo se sobresaltarán y perturbarán el sueño. Otros creen que el espejo invita fantasmas a la habitación. Pero la creencia más común es que el espejo o el reflejo invita a un tercero a la relación y la cama de la pareja.